La Secretaria General y Directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11 y Secretaria General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el Presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, Ángel Nicolás, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Ángel Nicolás valora así la importancia del convenio. Las empresas queremos talento y aquí hay un talento distinto al resto, pero que es muy válido para las empresas y es lo que pretendemos con este convenio. Agradecemos muchísimo a la Fundación 11 y a Inserta Empleo que nos den la oportunidad de colaborar con ellos. Tenemos una gran red en Castilla-La Mancha y lo que vamos a hacer a través de esta red es difundir que esto es una buena cosa para las empresas. El acuerdo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, prevé poner a disposición de las empresas los servicios de intermediación laboral de Inserta Empleo, la realización de acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad adecuadas a las necesidades de las mismas y la promoción de estudios sectoriales para identificar posibilidades de empleo para personas con discapacidad. Carlos Hermida, Director Regional de Inserta Empleo en Castilla-La Mancha, explica el objetivo del acuerdo. Tenemos una relación estupenda con ellos, ahora mismo tenemos que poner en marcha muchos eventos empresariales en los que la relación que tenemos con CECAM va a ser primordial para llegar a todas esas empresas de la región de Castilla-La Mancha el talento con discapacidad que es tan importante para la inclusión real y social de las personas con discapacidad. El convenio recoge el establecimiento de una estrategia de divulgación, información y asesoramiento dirigida para que los integrantes de la Confederación conozcan las ventajas de la contratación de personas con discapacidad, los incentivos y beneficios sociales, así como casos de buenas prácticas en su contratación. CECAM, COE, CEPIME Castilla-La Mancha es la organización empresarial más representativa de Castilla-La Mancha, de carácter intersectorial, sin ánimo de lucro, independiente y de adhesión voluntaria. Constituida por las cinco organizaciones y confederaciones empresariales provinciales de la región, integra a través de ellas a más de 300 asociaciones, siendo asociadas las entidades constituyentes y las organizaciones empresariales regionales sectoriales.